El delegado de Medio Ambiente Urbano y presidente del Real Jardín Botánico de Córdoba, Rafael Jaén, ha entregado el galardón a la planta singular al patio de calle Barrio Nuevo 22, propiedad de Inés Luque Vera y José Luis Muñoz Baena. Se trata del primer galardón que trasciende de este certamen de patios. En concreto, el ayuntamiento ha premiado el geranio Basto Pelargonium, de dicho patio de la zona de Santiago y San Pedro. Es un ejemplar algo sensible al frío que en lugares soleados de los patios de Córdoba encontró acomodo desde su introducción en España a mediados del siglo XVIII. Acabamos de entregar el diploma a un geranio, a un geranio de la modalidad geranio Basto, que tiene más de 15 años de antigüedad, que está demostrado en forma de espaldera que no es habitual y sobre todo lo que no es habitual también es su envergadura, con más de 3 metros de altura, la modalidad de sus hojas y sobre todo el color tan impresionante que tiene, que destaca sobremanera por el resto de las plantas que pululan por el patio donde nos encontramos ahora mismo. La comisión municipal que ha tomado la decisión considera que la espectacularidad del porte de este ejemplar, edad, así como el adecuado estado sanitario, lo hacen merecedor de este premio. El premio a la planta singular lo concede el Real Jardín Botánico de Córdoba por sexto año consecutivo y en ediciones anteriores han sido premiadas las especies esparguera fina, limunero en espaldera, bugambilla, así como a la costilla de Adán o filodentro.